Voy a publicar estos amores aunque se me caiga el mundo Que sepan ya que yo doy la vida por tenerla Que mi piel entrego por quererla, esta ilusión es grande A este amor el cielo es tan pequeño Tanto yo la hago que no puedo, mas no puedo callarme Dios mío me quema este silencio No se si voy a equivocarme Si es un pecado que le de un beso sin tener que esconderlo Por favor perdoname Se bien que tengo otra persona Que forma parte de mi vida Pero esta siempre en mi memoria, esa mujer que ahora los sueños me domina Y ella me da el alma solo con un beso, como una mirada Me gobierna el cuerpo y me toma en sus manos Y en solo un abrazo hace que hasta se me olvide el mundo Le digo te quiero y ella lo repite Le digo te amo y me da un pechiche tan enamorada Me tiene en sus manos, con las cosas lindas que me dicen Soy esclavo por completo de sus ojos De tenerla siempre, siempre tengo antojos en la dueña de mi suerte Con solo saber que existe tengo todo Me hace luchar una guerra donde solo han peleado los valientes Y ella me da el alma solo con un beso, como una mirada Me gobierna el cuerpo y me toma en sus manos Y en solo un abrazo ¡Ay, el amor, el amor! Este amor que corre con mis penas ya por más de cinco años Sin importar el amor de aquella que me espera Ella es tan dulce, no es mi buena, pero no soy culpable Ella me domina el pensamiento Tanto yo la amo que no quiero, mas no puedo callarme Dios que es difícil mi dilema Pero me embruja sus caricias No sé si compro mi condena No sé que pierde espera, pero esta es mi vida Al saborear sus labios rojos Suda mis manos y hasta tiempo Me causa risa, mi sed ojo Ella me tiene loco y feliz de ser su dueño Y ella me da el alma solo con un beso, como una mirada Me gobierna el cuerpo y me toma en su mano Y en solo un abrazo Hace que hasta se me olvida el mundo Le digo te quiero Y ella lo repite, le digo te amo Y me da un pechiche tan enamorado Me tiene loco y me da un pechiche tan enamorado Me tiene en su brazo por las cosas lindas que me dicen Y ella me da un pechiche tan enamorado Me tiene loco y feliz de ser su dueño